Música Se registró un tornado en el municipio de Jiquipilco, Estado México, que afectó a por lo menos a 45 casas y 218 personas en diversas comunidades. Música Las autoridades levantaron un censo entre los habitantes del lugar para atender una estimación de las viviendas afectadas y conocer la magnitud del daño. Música El incidente se registró este martes por la tarde, el tornado se llevó con el techos de lámina de las viviendas y construcciones de adobe, también arrancó árboles y postes de luz, lo que provocó un incendio. Música Las principales comunidades afectadas por este tornado fueron, Rancho Alegre, Buenos Aires, Dolores Amarilla y San José del Sitio. Música Los elementos de protección civil se trasladaron al lugar de los hechos para evaluar las afectaciones y levantar un censo. Música Las autoridades catalogaron este fenómeno con intensidad media y declararon que duró cerca de 30 minutos. Música Por su parte, los vecinos de la zona afirman que nunca habían visto algo igual.A continuación te presentamos cómo se vio el tornado que arrasó con el municipio de Jiquipilco, Estado de México. Música Jiquipilco es un municipio del Estado de México ubicado al noroeste del Valle de Toluca, ocupando parte de la serranía del Monte Alto. Música 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 Música